Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien por allá en casa. El día de hoy les voy a compartir el platillo que vieron en el video pasado. Para quienes no lo han visto, los invito a que pasen al canal. El video se llama Nos fuimos de compras, vimos a nuestro bebé, entre otras cosas más que les estuve mostrando de mi vida diaria. En ese video les enseñé lo que mi mamá había cocinado ese día, que es un platillo peruano, pasta con espinacas y acompañado de un bistec. A muchos de ustedes les encantó y me estuvieron pidiendo la receta y que con mucho cariño el día de hoy les voy a estar compartiendo la receta. Este platillo es tanto para chicos como para grandes. A mí en lo personal no soy muy fan de las espinacas, no me gustan mucho en las ensaladas, pero en esta pasta me encanta, me fascina y lo que les sigue, porque es la única manera en la que como las espinacas y en los licuados, nada más. Siento que es una receta también tanto para niños cuando tienen problemas de que no quieren comer las espinacas. De esta manera, no hombre, les encanta, se los garantizo. Lo voy a acompañar con un bistec, como la vez pasada, pero si ustedes quieren pueden acompañarlo con un tibón, cirlón, New York, arachera, con lo que más les guste y eso sí, el queso parmesano. Bueno, algunas veces nosotros para descansar un poco de la carne lo acompañamos con dos huevos duros, pero a mí en lo personal me gusta mucho más con carne. Así que vamos a pasar con los ingredientes. Amigos, para esta receta vamos a necesitar cuatro manojos de espinacas ya lavadas y desinfectadas, media cebolla, cinco ajos, están cortados a la mitad. Si ustedes lo quieren cortar más chiquito no hay problema. Albahaca, la albahaca le da excelente sabor a esta pasta, es riquísima. Aceite de oliva, el espagueti, yo consumo este de HB Organics porque se me hace más rica que la varilla, pero ya es cuestión de cada quien. Sal, pimienta, ajos, salsa de soya y el bistec. Como les comento, el bistec es opcional también. Ustedes lo pueden acompañar con otro tipo de carne y les va a saber súper rico, de todas maneras, porque no es por nada, pero este espagueti con espinacas es delicioso. Originalmente en la receta utilizan queso fresco alrededor de 100 gramos. Lo voy a dejar por aquí, es opcional. A nosotros en lo personal no nos gusta porque sí le cambia el sabor. A cambio, de esta manera, como les estoy compartiendo, se siente muchísimo más a espinacas y es muy, muy, muy rico. Otras personas utilizan leche también, pero tampoco, sabe feo. O sea, a mí no me gusta en lo personal, pero ya es cuestión de cada quien, aquí se los pongo opcional. Y el segundo motivo por el cual no lo preparamos de esa manera es por mi hermano, ya que él es alérgico a todos los lácteos. Es la única manera en la que él puede comer el espagueti y podríamos clasificarlo tipo vegano. Entonces, para aquellos que son intolerantes a la lactosa, esto les va a encantar porque yo no voy a ponerle ni queso, ni leche, ni crema, ni nada que tenga que ver con los lácteos. Ahora sí, vamos a pasar con la preparación. Amigos, ya tenemos nuestra pasta lista, le quité el agua. Se me olvidó decirles, es importante que guarden el agua de la pasta porque esta también la vamos a ocupar. Ahorita vamos a empezar con la preparación de la espina. Puse a calentar un poco la sartén y le voy a echar aceite de oliva. Tiene que ser, en esto sí tiene que ser bastante aceite de oliva porque lo va a absorber las espinacas súper bien. Vamos a cocinar un poco lo que son las cebollas y el ajo. Vamos a ir echando las espinacas. Saben cuál es el problema de la espinaca? Que suele hacerse muy... se encoge. Por eso es que digo cuatro manojos para que le salga bien... Bien cargadita la pasta y sabe más rico. Cuando vean que va bajando, echan el otro poco de espinacas y así está completamente. Este plateo también le hice a mi esposo allá en Turquía. Pero en Turquía fue difícil conseguir la albahaca. Ponen pimienta. Ahora que ya tenemos lista nuestra espinaca con albahaca, ajo, cebolla, cocidas. No, nada más que no se les sobre... Nada más que no les... no la vayan a cocinar de más. Pero como ven, cuatro manojos hizo casi nada. Ahora vamos a pasar a licuar todo esto. Ya tenemos aquí nuestra licuadora. Ahora vamos a pasar todas las espinacas que preparamos. La licuadora. Aguantar chien Tapuco. Ambas aromé. Aguantar chienzy. Tapuco. Tapuco. Ambas chienzy. Entonces. Salta que le hicimos. Ahora vamos a agregar un poco de jugo de la pasta, uno o dos cucharones, que no les quede muy líquido ni muy aguado. Bien, en este caso no me le voy a echar una. Vamos a agregar un poco de jugo de la pasta, uno o dos cucharones, que no les quede muy suave. Se me pasó ponerle el nor suiza a las espinacas en el momento que se licúa. Este también póngalo, es opcional, a nosotros nos gusta bastante para que le dé un poquito más de sabor, se me olvidó ponerlo. ¿Cómo preparé el bistec? Le puse un poco de salsa de soya, pimienta, ajo y aceite de oliva. Este ajo trae sal pero le puse muy poquito y nada de sal, eso sí porque la salsa de soya ya tiene. Y les voy a mostrar el platillo final. Y este es el platillo final, el bistec, espagueti con espinacas y queso parmesano. Y esa ha sido la receta del día de hoy amigos, voy a dejar todos los ingredientes en la cajita de descripción, igual mis redes sociales para que me sigan por ahí. Les garantizo en verdad que esta receta es riquísima, intenten en sus casas. Me encantaría ver también en la cajita, en la cajita de comentarios, sus fotografías de que prepararon el platillo, con qué lo acompañaron, si les gustó, si no les gustó, qué le pondrían ustedes. Me encantaría en verdad leer eso también. O mándenmelo a través de mis redes sociales, estaría encantada de contestarle a cada uno de ustedes. Disculpen si me he tardado a contestar los otros comentarios también del video pasado, sino que tuvimos un problemita, mi esposo le retiraron las dos molas de juicio, ahorita no puede hablar bien, por eso es que no apareció en este video el día de hoy. Está descansando por el momento, pero ya que se recupera y les tenemos muchas sorpresas más para que no se pierdan nuestro canal. Compartan el video, denle manita arriba, pásenlo a sus amigos, familiares que no puedan consumir algún, como en el caso de mi hermano, que sean alérgicos a los lácteos. Esta receta estoy segura les va a encantar, lo van a comer, pero súper bien, ¿ok? Cuídense mucho, que estén todos muy bien, les mando un abrazo bien grande, muchas gracias a todos por sus lindos comentarios. Los malos comentarios, esos, miren, no les hago caso, yo los elimino, no batallo. No me gusta que me lleguen de gente de otros canales a agredirme, he recibido varios comentarios de ese tipo y yo los elimino y los bloqueo, no batallo, ¿ok? Nada más para que quien quiera poner algún mal comentario llegándome de otro canal de personas que yo no conozco, se eviten la molestia de estarme escribiendo porque pues yo lo elimino. A mí me gustan la gente que vibra bien, no la gente que vibra mal, ¿ok? Cuídense mucho, que estén todos muy bien. Bye.